¡Hola, hola! Yo soy Marga y hoy en Un Día para Tu Semana les enseñaré a preparar flamo quesillo con suero de leche. ¡Súper fácil y delicioso! Y comenzamos. Para el caramelo colocamos 5 cucharadas de azúcar y 2 cucharadas de agua a temperatura media. Lo vamos a dejar así tranquilo sin revolver ni tocar hasta que tomo un color marrón claro que será el que nos indicará que está en el punto deseado. Una vez tengamos el caramelo listo, giramos la olla cubriendo las paredes del recipiente. Para el quesillo colocamos en una licuadora 5 huevos, 395 gramos de leche condensada, 500 ml de suero de leche que dejamos reservada de la preparación del queso crema, del cual les dejaré la receta en la cajita de información de aquí arriba. Por último, le colocamos una cucharada de vainilla y licuamos. Lo vertemos en el envase que dejamos reservado con el caramelo, lo tapamos y lo llevamos al horno a baño María por 1 hora y 15 minutos aproximadamente. Cuando esté listo lo dejamos enfriar y lo llevamos a la nevera hasta el día siguiente. En un día para tu semana preparamos recetas fáciles, pocos ingredientes y deliciosas. No te olvides de suscribirte, activar la campanita para que te lleguen nuestras nuevas recetas y por supuesto darle me gusta. Chau chau.